Armoniosa Mientras camino mi mente canta sonidos que me hacen expresarme Ese momento que estoy viviendo Más adelante va a ser diferente Más adelante va a ser diferente Más adelante va a ser diferente Siento floración revoltosa, alegría tropical Despellejando lo absurdo, lo no conveniente Constantemente creando sonidos para sentirme más libre Ese momento que estoy viviendo Más adelante va a ser diferente 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 Más adelante va a ser diferente